La Secretaría de Gobernación, SEGOV, en conjunto con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, anunciaron un plan nacional para terminar con el racismo, xenofobia y discriminación que se ha incrementado en las últimas semanas, principalmente, contra las caravanas migrantes de ciudadanos hondureños que intentan cruzar México para trabajar en los Estados Unidos. Esta campaña trata de que se deje de ver el fenómeno de la migración y a personas refugiadas como un problema. El CONAPRED señaló que esta campaña es, también, un esfuerzo de educación y comunicación para revertir prejuicios y estigmas a partir de la difusión sobre derechos y estigmas que arrojan estudios científicos. Sociedad por estas razones hay caravanas migrantes en conferencia de prensa Alexandra Jaas Pasiuk, presidenta del CONAPRED y el titular del comisionado del Instituto Nacional de Migración, INM, Tonatiuh Guillén López, presentaron la campaña, mitos y realidades sobre la caravana migrante y las personas refugiadas con la que se busca combatir la discriminación, xenofobia y racismo. La campaña explicó Jaas Pasiuk consiste en eliminar siete mitos sobre los migrantes y contrarrestar las manifestaciones crecientes de xenofobia, que se han generalizado en las redes sociales y algunos medios que han tenido algún impacto en la sociedad, aunque acotó que ese impacto todavía es localizado y contenido en las actitudes discriminatorias que incluso pueden llegar a ser violentas contra los integrantes de las caravanas de centroamericanos. Advirtió que si bien no todas las acciones de xenofobia son generalizadas, sí son latentes y la violencia se puede exacerbar, y por ello debe ser combatida. Política Segovia y SRE presentan programa de política migratoria 2018-2024 Entre los mitos que hay contra los migrantes centroamericanos, dijo la titular de CONAPRD, está la creencia que la migración no es problema de México y que se debe ayudar en principio a los mexicanos, también que se cree que los migrantes son delincuentes o que vienen a quitar el empleo a las personas de nuestro país, e incluso que la ola migratoria se trata de una invasión. Respecto a estos mitos, Haas Paciou subrayó que las personas migrantes no son criminales sino víctimas, niñas, niños, mujeres y hombres que son víctimas del crimen y de la pobreza estructural que buscan salvar sus vidas. Apuntó que México no puede replicar el mismo discurso que a nosotros nos lastima respecto al trato que se le da a los mexicanos en otras partes. Indicó que en algunas estaciones migratorias mexicanas se ha detenido a algunos connacionales debido a un perfil racial que se tiene de los migrantes centroamericanos y subrayó que se busca terminar con este perfilamiento racial. También señaló que es una noción falsa la ayuda primaria a migrantes centroamericanos, y aseveró que México está en condiciones para ayudar tanto a nuestros connacionales como a los migrantes centroamericanos. Destacó además que los migrantes no son una amenaza para el país, y adelantó que en conjunto con el INM se implementará una guía para evitar el perfilamiento racial del que personas migrantes, indígenas, afrodescendientes son las principales víctimas. New Articles investigan ataque a albergue El Barretal en Tijuana. El Barretal en Tijuana